¡Que viva la rumba, la pachanga y el sol! ¡Que viva toda la salsa de ayer y de hoy! ¡Que viva la rumba, la pachanga y el sol! ¡Que viva toda la salsa de ayer y de hoy! ¡Que viva la rumba, la pachanga y el sol! ¡Que viva la rumba, la pachanga y el sol! ¡Que viva toda la salsa de ayer y de hoy! ¡Que viva la rumba, la pachanga y el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Especialmente ahora, todos necesitamos el recuerdo de que hay muchas cosas en nuestras vidas por las que debemos estar agradecidos. La vida es un carnaval por Celia Cruz es una canción con este mensaje importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Academia de Español ¿Quieres quedarte en casa por tres semanas seguidas? ¿Quieres usar una computadora por ocho horas cada día? ¿Quieres asistir a la escuela durante el verano, pero solo en español? ¿Quieres hacer amigos que no vivan cerca de ti y a quien no vas a ver otra vez? No, pero tenemos memes. ¿De verdad? Sí, tenemos mentor Jeremy y sus airpods. Y profe Young Doll con una guitarra. ¿Realmente? Pues, solo si hablas en español todo el tiempo. Y usas ustedes con los mentores y profesores. Y llegas a tiempo. Y llevas ropa apropiada. Y tienes su cámara encendida todo el tiempo. Entonces, sí. ¿Cómo puedes sobrevivir ese? Usualmente es en personas sin electrónicos y contacto con el mundo. ¿Qué? Si quieres todo de este. ¿Puedes atender la Academia de Español? Va a ser en tu estado el verano que viene. Y si esto suena mal, necesitas recordar que tenemos memes. La Academia de Español. Hablas con tu profesor de español hoy. ¡Gracias! 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 Quizás, 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 quizás! Quizás, quizás, quizás. Gracias. Gracias.